Claudia, tengo una buena noticia y una mala. Ah, buena. Tengo el color. La mala. Mensaje del tío Víctor. No, ¿cuánto? 7-11. ¡Mete los X! Hola, chicos, ¿cómo están? Resulta, pasó algo re importante. ¿No se te han visto el dato? Lástima que todavía no hayan sacado el 4X, ¿no? 8X, 16X, ¿no? El tío Víctor. Lo que no ahorra palabras, lo ahorra en puntos quiero. Canjea tus puntos quiero por ahorros en supermercados, recarga de celu, carga de combustible y más. Galicia.